El motivo de la convocatoria de hoy es para presentarles el primer congreso internacional de criminalística y accidentología vial. Este congreso está organizado por la Universidad Católica de Puyo a través de su Escuela de Seguridad Ciudadana, por la Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia a través de la policía de la provincia y otros organismos públicos del Ejecutivo Provincial. También está organizado por el Poder Judicial de la provincia y el Ministerio Público. Se llevará a cabo entre el día 7 de septiembre y el 9 de septiembre, comenzando con la acreditación de todos los participantes el 7 de septiembre a las 8 de la mañana y terminando el 9 de septiembre a las 13 horas. Es internacional porque nos van a visitar ponentes de diferentes países como Chile, Perú y México. También vienen científicos en materia criminalística de diferentes ciudades de nuestro país y otros de nuestra provincia. ¿Quiénes van a poder participar? ¿Está abierto a todo público para conocer sobre el tema o es específicamente...?